hola bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy quiero presentarles un testimonio les voy a dar primero los antecedentes y luego les voy a compartir el vídeo donde la persona misma relata su experiencia con las mejoras inmediatas de las sesiones que hago en línea a todo el mundo si no has visto los vídeos anteriores te voy a dejar por aquí arriba en la i y también abajo en la caja de descripción los enlaces para que veas esos vídeos en donde explico la diferencia entre síntomas y debilidades bueno este caso es el de una enfermera que en ese tiempo tenía poco de haberse jubilado pero ella llevaba años con dolor crónico lesiones en la columna vertebral y debilidad especialmente en el brazo derecho ella había sufrido un accidente automovilístico un choque por alcance o sea cuando chocan por la parte de atrás y tuvo estas lesiones como consecuencia de ese accidente este vídeo desde hace años así que la imagen no está muy nítida la grabé con un celular de noche pero lo que importa es lo que van a oír de ella el contenido del mensaje a raíz de ese accidente le diagnosticaron los médicos lesiones en las vértebras de las cervicales o sea las que están aquí en el cuello y le dijeron que tenía que operarse de la columna para corregir esas lesiones llevaba años viviendo con dolor es decir dolor crónico las pastillas solo le atenuaban el dolor pero no se lo quitaban por completo ella perdió fuerza sobre todo en el brazo derecho lo sentía frío y me dijo que para cocinar se tardaba a veces hasta dos horas porque ella por ser derecha si picaba un tomate por ejemplo tenía que hacer después una pausa no podía sostener bien los sartenes y así sucesivamente cuando ya no aguantaba el dolor iba al hospital a que le inyectaran pero ella por ser enfermera sabía que no era conveniente recurrir a eso con frecuencia porque compromete la función del hígado y de los riñones así que evitaba eso aunque era lo único que le quitaba el dolor solo mientras duraba el efecto del medicamento ella también sabe los riesgos que conlleva una cirugía de columna por ser enfermera y por lo mismo no había optado por la cirugía y así llevaba ella años viviendo con dolor en una ocasión hicimos una sesión mediante mensajes de texto le pregunté qué sentía le pedí que me describiera el dolor y en qué intensidad estaba del 1 al 10 ella me dio esa información y con eso detecté las debilidades en ella y las borré enseguida le pregunté cómo se sentía y me dijo que sintió una sensación de calor en el brazo derecho muy similar a cuando la inyectaban para el dolor los cambios que hago en las sesiones empiezan en ese preciso momento pero no acaban allí es decir la persona sigue procesando los cambios y los ajustes y entonces sigue teniendo mejoras a veces después de algunas horas incluso de algunos días ahora van a oírla a ella relatar su experiencia también le pregunté en esa ocasión qué otro asunto quería abordar y me dijo que llevaba tiempo con el tema de su pensión como les digo ella se había jubilado cuando grabamos este vídeo que van a ver a continuación y se estaban tardando en darle una resolución y cada vez que ella preguntaba le daban largas con la fecha para viajar a la ciudad que ella menciona en el vídeo para ir por sus documentos y completar ese trámite la van a oír en el vídeo que dice que conoció a una persona que pone imanes o sea yo pero esto que hicimos no fue esa terapia de imanes que se llama biomagnetismo médico ese es otro protocolo que aprendí hace muchos años es algo que estudié con el descubridor de esa técnica el doctor isaac goiz durán por cierto luego de tantos años de experiencia puedo hacer ese tratamiento a distancia se llama tele bioenergética y se hace con campos magnéticos si quieren que les haga un vídeo de eso déjenme su comentario aquí debajo para leerlos como digo esa es una técnica diferente de la medicina tradicional lo que aplique con esta persona es lo mismo que hago en los vídeos en vivo de los domingos en la página que tengo en facebook que muestro al principio y al final de este vídeo se llama bioenergética evolutiva si quieres interactuar conmigo ahí puedes hacerlo los domingos en vivo también está el enlace en la caja de descripción debajo de este vídeo esto es medicina tradicional china pero con física cuántica vamos a ver el vídeo con su testimonio donde ella nos relata con sus propias palabras su experiencia nos podrías platicar tu experiencia con los tratamientos de bioenergética evolutiva si como no mira este a mí me fue muy bien este me tenía muchos problemas de cervicales tengo desde la tercera hasta la séptima y con muchas molestias de espalda y médula y mi problema más grande era no movilizar mi brazo mi brazo derecho no tenía movilidad se me caían las cosas no tenía fuerza y el dolor era siempre pues ahí fijo el dolor siempre lo tenía entonces éste me dieron la platicar con una persona que maneja los imanes y esté por vía telefónica entonces ella me preguntó este me hizo unas preguntas y no sé algo bien curioso sería como una hora o dos horas yo sentí la diferencia de mi brazo de mí de mi espalda sentí más calor era un frío que siempre traía y el dolor ha desaparecido y yo te estoy hablando que será como no sé dos o tres semanas o el mes no he sentido dolor no he tomado ningún medicamento para nada mi mano es con más fuerza y este no pues me siento me siento muy bien la verdad pero te aplicaron algo o te pusieron algo o como o como fue no 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 me pusieron nada es por este nada más ella me hizo unas preguntas nada más sólo el fortalecimiento exactamente a distancia sin contacto físico nada para nada nada y qué pasó con tu pensión pues mi pensión es otra también muy buena es acababa de hablar de eso cuando en dos horas me hablaron por teléfono de mexicali que fuera a cobrar ya mi pensión y había un problema con la pensión exactamente me habían dicho que eso tardaba este casi dos meses y de ahí para acá todos mis procedimientos que han seguido todavía está está muy bien ha estado ahorita nomás me quedaría un pendiente pero ya está el proceso a pues ahorita lo vemos para mejorarlo también gracias sí nos está muchas gracias a mí me ha ido muy bien la verdad bueno qué les pareció este testimonio conocen a alguien que tiene dolores crónicos dolores agudos independientemente de el origen de los achaques de las dolencias como les expliqué en el vídeo donde detalle las diferencias entre síntomas y debilidades si no lo has visto que lo voy a dejar por aquí arriba en la i también abajo en la caja de descripción por si quieres ir a verlo no importa de dónde vienen esos dolores de dónde vienen los síntomas es decir no tiene nada que ver el diagnóstico médico podemos abordarlo en estas sesiones puedes solicitar tu cita me puedes contactar a través de mis redes sociales las que te dejo al principio del vídeo al final del vídeo de nuevo está también la información de contacto abajo en la caja de descripción por si me quieres contactar si quieres pedirme una cita hago sesiones a todo el mundo y podemos abordar cualquier asunto realmente cualquier tema se puede mejorar si te gustó este vídeo por favor regálame un like para que llegue a más personas este vídeo cuantas más personas se benefician de este contenido más nos beneficiamos todos como colectivo de la humanidad déjame tus comentarios tus preguntas o temas que te gustaría que abordara en próximos vídeos igual abajo en la caja de los comentarios estaré encantada de leerte y de tomar en cuenta tus peticiones para futuros videos y si aún no te has suscrito a mi canal por favor suscríbete activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y así no te pierdas del contenido que comparto aquí contigo todos estos vídeos los hago para colaborar y mejorar tu calidad de vida muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto lesiones a a a a a a Gracias por ver el video.